Buenos días, divino, y le damos la bienvenida a Enrique Vázquez. Muchas gracias, señora. ¿Cómo va? Operativo Pájaro Verde. Sí, señora. Seguimos allí con el Escudo Norte, ¿verdad? Sí, señora. Bien, porque había gente, ¿sabes qué? Hubo gente preguntando en el Facebook, ¿no? Pedían, por favor, la segunda parte, o cómo seguía el tema del operativo este en el Norte, porque llamó mucho la atención y quieren saber. Esta es de acción. ¿Cómo es de acción? Acción, no requiere relato, no hay offes, no hay nada, es acción. ¿Lo vemos? Sí, claro. Estás a pleno vos ahí también. ¿Subiste al helicóptero? Sí, claro, porque el radar te avisa cuando hay un vuelo. Los tipos están con los equipos listos ahí, y cuando el radar avisa que hay un vuelo no declarado, salen rajando. Bueno, de eso se trata todo. ¿Y vos estabas ahí? ¿Y le pasó? Yo ni loca, negro. No, no. Vamos a ver, Operativo Pájaro Verde. Está planificado que la aeronave aterrice en la zona. ¡Aquí está planificado que la aeronave aterrice en la zona. Está planificado que la aeronave aterrizar en la zona. Es nó que es ABC. ¡Pájaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el avión de origen paraguayo que fue incautado el día 6 de agosto en inmediaciones de Aiberemos, provincia de Santiago del Estero. Y lo tenemos aquí desde el día 12 de agosto. ¿Qué transportaba? Transportaba marihuana. Estimamos que la procedencia era paraguayo. ¿Qué pasó con la helicera? Es el elemento con que cortó el rotor de la cola del helicóptero de Gendarmería Nacional. ¿Te dio en el aire con esto? Sí, fue en el aire. Fue en el aire la colisión o para nosotros un ataque por parte del avión narco hacia el helicóptero de Gendarmería. Una maniobra muy arriesgada, con suficiente capacidad, decisión, porque sabía perfectamente el lugar donde estaba haciendo daño el piloto de este avión. Por suerte no tuvimos bajas humanas. ¿Cuántos kilos traían? Nosotros solamente secuestramos 92 kilos en las inmediaciones, pero estimamos que se trataba de un cargamento mayor. Estimamos en el orden de 400, 450 kilos. Estimamos que es más o menos la capacidad que puede transportar. A ver, Operativo Pájaro Verde es lo que acabas de ver y por si no quedó claro, la última imagen en donde Enrique estaba allí mostrando lo que era la hélice del avión que usaban los narcos, a propósito, se le tiran sobre el helicóptero para derrumbarlo. Para cuando lo tratan de hacerlo bajar, hacerlo aterrizar al avión narco, el avión narco le tira la hélice al rotor de cola del helicóptero. Es increíble. Cayeron de 60 metros. ¿Y no hubo muertos de milagro? De milagro. Muy impresionante, muy impresionante. ¿Por qué decía calculamos que llevaba tanto y capturamos tanto? ¿Van tirándolo a medida que van volando? Claro, porque se escapó por el medio del monte. Primero, el helicóptero cayó casi como piedra, entonces los gendarmes quedaron bastante lastimados. El cambio del piloto de ese avión lo hizo aterrizar bien, con mucha destreza, y ahí había gente esperándolo y se llevaron los paquetes. ¿Cómo es la ruta? ¿Viene la marihuana de Paraguay? O de Guaybía. ¿Y acá qué pasa? ¿Cómo se distribuye a caos o va para Europa? Está saliendo mucho hacia Mendoza y Chile. Más allá de que Buenos Aires siempre fue un lugar de mucha demanda, está circulando mucho a Mendoza y de Mendoza a Chile. Una parte se queda en Mendoza y otra gran parte va a Chile. ¿Y de allí saldrá para otro lado? No, no, no. Creo que hay un alto consumo importante en Chile ahora. Digamos, esta es la parte que tiene que ver con este escudo que se implementó, ¿verdad? Que son radares hechos íntegramente en la Argentina. Hay radares hechos íntegramente en la Argentina, otros son traídos de España específicamente para esto, y lo que trato de marcar con eso es, vieron al principio que están con un mapa virtual, se están proyectando, y es efectivamente, tienen todo un mapa de la zona, el radar les indica el itinerario del vuelo irregular, y ahí salen y por eso sale el helicóptero rajando. Están de guardia, de alguna manera. Permanente alerta. Ahora, ¿aterrizan en campos en Santiago del Estero o en donde se dirigen estas avionetas, se supone? En todo el norte, Mariana Salta es enorme, dice que es una cantidad enorme de pistas. Cada campo, o pensá, cada estancia de esas tiene su propia pista. Y muchas veces, o el propietario, o alguien que trabaja permanentemente ahí, la alquila y hace un arrendo circunstancial. Bueno, yo escuché también propietarios de campos que denuncian que se las tiran directamente y tienen arreglos con gente que de ahí las va a buscar. ¿Esto es correcto? ¿Esto lo suelen hacer? ¿Es una modalidad que ocurre también? Esa parte no la escuché. Eso no lo escuché. Sí escuché que hay, están cielos que la alquilan por una módica suma, una parte, y esas pistas son campos de soja. Todo eso es zona desmontada de Santiago del Estero. Pasás un rodillo, ya tenés una pista. Ahora, ¿no se pueden detectar sobrevolando las zonas? Porque una pista la puede identificar, es como un camino, desde el aire se pueden ver. Están totalmente identificadas, pero ya te digo, hay algunas en donde el monte vuelve a crecer, o siembran. Entonces, en esa etapa no la ves. Cortan las hojas, pasan el rodillo y tenés una pista, con un avión de estos, de un solo motor, aterrizás en 100 metros. Y son aviones que vienen con, ahora vienen con una autonomía enorme de Bolivia y del Paraguay. Vienen con bidones adentro, bidones de nafta, y bombas. ¿Viste las bombas chinas, esas comunes, que vos ves en los Feng Shui? Sí, bueno, esas bombas van pasando la nafta al tanque del avión. Para no, porque de esa manera no llenan todo el tanque, sino van teniendo bidones y dan autonomía. Y no tienen que bajar y no tienen que abastecer. Ahora, yo te hago una pregunta, una pregunta anterior. Hay una inteligencia que viene meses trabajando, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tiene una identificación, una batida? ¿Cómo es? Porque no es que ven el avión, un 10, y dicen, che, mirá el avión. No, no, no. Se combinan las dos cosas. Hay muchas veces en donde trabaja la cuestión de la inteligencia, muchas veces hay un mal pago de los narcos a los que trabajan acá, entonces los de acá los denuncian, otros hay un seguimiento de organizaciones que ya están permanentes, y los radares no. Los radares están justamente para los casos en que vos no lo esperás al vuelo y el vuelo se produce. Gracias, Negrito. Al contrario. ¿Con qué venís la semana que viene? ¿Te gustó esto? ¿No te gustó esta de acción? Me encantó. Me gustó verte arriba como un G.I. Show del helicóptero. ¿Viste? Jugarse la vida. ¿Con qué venís la semana que viene? Compactación de chatarra y eliminación de residuos contaminantes visuales y físicos. Buen tema, buen tema.